¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Esa puerta no la retendrá mucho tiempo! ¡Deprisa! ¡Allí arriba, a la ventana! ¡Es nuestra salida! ¿Ves una manera de subir? ¡Usa esto! ¡Eh, chica! ¡Empújalo al carro! ¡Están entrando! ¡Llevaré el vagón a la ventana! ¡Mantened a los infectados lejos de mí! ¡Vocan es como pesa! ¡Hay un sacerdot! ¡Hasta de puta! ¡Quitádmelo de encima! Me has salvado. ¿Quieres que me encargue yo? ¡Descuida! ¡Tú contentas! ¡Tenco poca munición! ¡Necesito un minuto! ¡Oye! ¿Sigues ahí? ¡Sí! ¡No pares! ¡A la izquierda! ¡Todo movado, Tommy! ¡A la izquierda! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Va! ¡Por la ventana! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Gracias.